En el día de hoy se superan las 2 millones de personas, 2 millones de santafesinas y santafesinos vacunados con 2 dosis. La verdad que es una enorme tarea, un enorme trabajo hecho en toda la provincia. El agradecimiento, en primer lugar, a la tarea de cada uno de los vacunadores y vacunadoras, a quienes realizan las tareas administrativas en el apoyo a ellos, porque la verdad que se ha podido en un corto plazo llegar ya a 2 personas con un nivel de protección muy importante y con una tarea que merece, recibe y queremos trasladarle permanentemente a ellos el reconocimiento y el agradecimiento que la gente nos hace llegar por el trato recibido. En segundo lugar, todas estas vacunas, ni bien llegan a la Argentina con la gestión del Gobierno Nacional, llegan a nuestra provincia y se despliega una logística importante que nos ha permitido esto. Allí hay una enorme tarea del Ministerio a cargo de Sonia Martorano, de todo su equipo de desarrollo social para ayudar en la instancia de logística fundamentalmente en los dos grandes vacunatorios, los de mayor número que son Rosario y Santa Fe. Y esto es lo que nos ha posibilitado vacunar feriados, vacunar sábado, vacunar domingo, tener esta cantidad de santafesinos y santafesinos protegidos. Queremos seguir, queremos que nos ayude. La provincia ha tenido un alto porcentaje de gente que se ha inscripto en el registro, más del 90%, eso habla a las claras, de la voluntad de los santafesinos de vacunarse, de recibir esta instancia de protección y ayúdennos en el mensaje a que no quede nadie. Yo creo que a esta altura no es que haya alguien que no esté avisado. Algunos lugares están los más alejados y donde por allí, por instancias de comunicación, de no acceso, de gente que está en parajes más alejados, estamos llegando con CanSino, que es la vacuna canadiense china, que de una sola dosis y lo estamos haciendo porque son personas o en situación de calle o en lugares muy alejados donde no hay un contacto. O sea, lo vemos una vez, se van vacunados. Y ahí aprovechamos precisamente CanSino para esa posibilidad. Tener también que nos ayuden, les decía, en la difusión a que la vacuna realmente ha demostrado ser efectiva, por lo cual que no haya temor alguno, si alguno tenía alguna duda y demás, la efectividad está aprobada y está aprobada de todas. No es que una es mejor, una tiene más respuesta que las otras. Todas han mostrado realmente una capacidad de respuesta importante. Por eso, acercarse, acercarse a vacunarse, ya a esta altura simplemente hay que acercarse o alguien que nos ayude a identificarlo para poder hacerlo.